Bienvenidos, esto es el programa en directo, gracias a usted por su preferencia. Estamos este día iniciando con la transmisión, iniciando para llevarle a usted los detalles de lo que ocurrió en esta semana. Un comentario más a fondo, un comentario para que usted se entere más de lo que usted dio. Bueno, ya vimos lo que fue la semana del grito de inicio de independencia, una semana en la cual todo el mundo se agarró festejando, todo el mundo disfrutó que del desfile, que del grito, día de descanso y bueno, fue toda una actividad muy alegre para la mayoría de las personas. Pero como le comento, fue una semana en que todos los ciudadanos disfrutaron de un descanso. Un día el viernes la mayor parte de la gente no trabajó. Y bueno, vale la pena celebrar que se inició la independencia de México, más bien la lucha de la independencia. Vale la pena recordar a los héroes que nos dieron esta patria. Bueno, ya un poco deslavada, pero nos dieron esta patria que tenemos actualmente. Y hay convivencia entre amigos, entre familia, hay convivencia en plazas públicas. Y bueno, todo es festejo, todo es alegría y todo es muy bueno. Pero ¿sabe qué se nos olvidó? Ver cómo está la economía del país. Y mientras todo el mundo festejaba, el dólar casi llega a 20 pesos. 20 pesos cuesta ya casi el dólar, que bueno, la próxima semana la fluctuación estará en 19, 17, 18 pesos. Pero mientras todos festejamos la independencia del país, pues el dólar se fue hacia las nubes. El peso cayó un 33 por ciento y el dólar llegó a estar a 19 pesos con 62 centavos. Y es el peor nivel histórico de cierre para una semana, según maneja Reuters, esta agencia de noticias. Que fue una caída, por ejemplo, el jueves estábamos a 19 pesos con 36 centavos el precio del dólar en referencial. Así es que lo que nos espera para el cierre de año, complicado en cuanto a la inflación, seguimos. Cada vez que aumenta el dólar es un aumento de la inflación en el país y todavía esto seguirá incrementándose. Y en lugar de estar felices hay que preocuparnos porque vemos un problema económico grave para el cierre de este año. Y todavía falta que va a pasar con el paquete económico que están discutiendo los diputados. Y también habrá que ver qué pasa en Estados Unidos, porque ahorita con eso que Donald Trump está casi a la par con Hillary Clinton, bueno, eso está afectando a la economía de una manera considerable. Eso está afectando a la economía que puede darnos un problema grave para la economía mexicana. Pero también se dio a conocer la inflación de Estados Unidos es mayor a la que está esperando en todo el mundo. Y por eso también estará dándose un incremento del precio del dólar. Vemos que esto va a ser un inicio de volatilidad. Ya están preparando el Banco de México la entrada de recursos extra para poder evitar el incremento más del precio del dólar. Así es que nos queda un cierre de año muy complicado porque en caso que en noviembre, que es cuando la elección de Estados Unidos gane Donald Trump, espérese, el dólar se va a más de 20 pesos. Así es que eso va a ser una inflación mayor hacia lo que se esperaba. Y bueno, veremos si realmente nos estará el gobierno mexicano tomando medidas adecuadas para evitar que se diera alguna situación de estabilidad económica, aunque se ve complicado que esto ocurra. Como le comentaba, el dólar adiciona de pesos con 57 centavos en promedio. Así es que creo que viene algo complicado para el cierre de año. Viene algo complicado en cuanto a lo que está pasando en la economía del país. Pero bueno, ya festejamos la independencia, festejamos con el grito, con reuniones. Mientras tanto, el dólar se va para arriba y para arriba y no va a parar, a menos que se haga un buen paquete económico aquí en México por parte de diputados y senadores, a menos que dé confianza a Estados Unidos de que gane quien gane, sea Donald Trump o Hillary Clinton, pues también que tenga una situación de tranquilidad económica. Le comento que este mundo vendió el dólar entre 19.30 hasta 19.52. Fue el precio que se tuvo. Veremos si realmente podrá conservar el precio del dólar a menos 20 pesos durante lo que resta del año. Se ve muy complicado porque no hay una situación de tranquilidad económica en el país y menos con eso que nos viene. Porque si gana Donald Trump en Estados Unidos, le voy a comentar algo, va a afectar a Gran Bretaña, va a afectar el euro, al yen, va a afectar a lo que es el Mediterráneo con Grecia y otros países. Y eso va a ser un problema complicado para el país porque será una inflación grave. Aunque también hay una situación que no han querido dar a conocer todos los analistas. Si gana Hillary Clinton, la política exterior de Estados Unidos va a cambiar y eso también podría afectar a las economías emergentes como la de México, la cual también depende de Estados Unidos y lo que pase en Estados Unidos se refleja aquí en este país. Una semana de festejo patrio, una semana de felicidad para todos los mexicanos, una semana en que también el dólar se disparó. Y con eso la inflación y eso en lugar de ser un festejo debe ser una preocupación y muy grave porque se espera un año 2017 demasiado complicado. Si el 2016 fue complicado, con lo que vienen recortes presupuestales del paquete económico, con lo que viene el incremento del dólar y con lo que viene con tanto descontento social, pues no vemos un panorama muy halagador para el 2017. Sabemos que apenas estamos en septiembre, pero de todas maneras ya estamos en el cierre del año. Quedan dos meses y se acaba todo este 2017 porque diciembre es nada más de trámite que pasa en los 31 días y empieza el 2017 con complicaciones. Bueno, pero bueno, hay que seguir festejando la independencia y olvidarnos de las crisis, olvidarnos de que los diputados, senadores, presidentes de la República, Banco de México, están haciendo muy poco, ellos también descansan y cómo no les afecta a ellos también la economía. Pero bueno, eso es lo que vivimos esta semana, una semana muy complicada, una semana en la cual cerramos, cerramos esta semana con una inflación mayor a la que teníamos el jueves, en 1.33% arriba el dólar del precio del peso. Bueno, eso fue lo más importante de la semana, hubo más actividades, pero lo económico es lo que nos estará afectando en próximas semanas, que es lo que debemos darle más seguimiento. Vamos a corte comercial, regresamos con más. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781 1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga del primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de $219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirán recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día. Sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional. Sin rentas adicionales. Y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente de TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde. Con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Con Salvador Gutiérrez. En tu programa Ficción Deportiva. Por tu canal 7. Continuamos aquí en directo. Gracias a usted por su preferencia. Seguimos aquí transmitiendo para que usted se entere a fondo de lo que está ocurriendo. Bueno, hay una situación que cada gobierno municipal tiene que hacer cada que entra a su gobierno. Es el plan parcial o actualizarlo o hacer uno nuevo. Aquí en Tepatitlá lanzaron una convocatoria para hacer un plan parcial. Y cuando está una empresa de Guadalajara para hacer un plan parcial. ¿Qué es un plan parcial de desarrollo de un municipio, de un estado, de un país? Bueno, es una planeación a futuro de lo que estará ocurriendo en diferentes áreas. Al hacer un plan parcial se tienen que encontrar los defectos, las situaciones que tienen de riesgo. Tiene que verse en qué lugares son de construcción para vivienda, qué lugares son industriales, qué lugares son para parques, qué lugares no se pueden tocar. Eso es un plan parcial de desarrollo. También conocer cómo está una población donde hay problemas viales, donde tiene que haber crecimiento en cuanto a más parques y jardines. Todo eso tiene que estar plasmado en un plan parcial de desarrollo. Y aquí en Tepatitlán ya están en los últimos toques, están en los últimos detalles para que el plan parcial sea publicado a más tardar a finales de noviembre de este año. Ha habido consultas públicas, ya fue con los sectores de arquitectos, ingenieros y otros sectores de la sociedad. Todo eso para analizar los pros y contras que se tienen en cuanto a un plan parcial de desarrollo. ¿Y en qué nos beneficia los ciudadanos? PASIN. Porque hay zonas en las que son zonas industriales y que nunca se van a desarrollar porque no tienen, por ejemplo, servicio de calles o carreteras. No tienen agua que llegue hasta ese lugar, no tienen infraestructura y ese sitio podría ser mejor para un área de recreación o de parques o de viviendas. Y es donde hacen los cambios y los ajustes. Hay zonas que tienen ya problemas, por ejemplo, de realidad y que sin un plan de desarrollo adecuado, pues no puede hacerse mucho que se digamos. En ese sentido, lo que se hace en un plan de desarrollo que se ocupa, que esté en buenas condiciones, se ocupa, que esté adecuado para lo que es Tepatitlán. Y bueno, en ese sentido, entrevistamos a Mario Bueno, que es el encargado de Parábola Arquitectura, que es la empresa que ganó este plan de desarrollo, que en este momento, como le comentaba, el plan parcial lo están ya analizando, lo están ya transcribiendo y esperan todavía que sigan las personas llevándole respuestas acerca de lo que esperan obtener con este plan. Esta semana estuvo aquí en Tepatitlán, lo entrevistamos. Vamos a ver qué nos comenta acerca del plan de desarrollo. Vamos muy bien, Basilio. Ahorita cumpliendo el término del diagnóstico, el análisis diagnóstico del territorio, donde nos hemos encontrado una serie de datos importantes y trabajando arduamente en motivando una participación ciudadana desde el primer día que empezamos a ejercer nuestro contrato para este trabajo, en donde se convocó a las cámaras empresariales, a los organismos no gubernamentales, a los colegios, a las colonias, al mismo ayuntamiento internamente, a sus direcciones de desarrollo social, a los líderes de colonias, en donde hemos encontrado buena participación, la gente está queriendo decir cosas y esto se hace porque, vamos, en este ejercicio de planeación hay que tener claro que la ciudad la hacemos los que la vivimos, los que la habitamos. Nosotros somos un equipo de consultoría que llegamos con una serie de formulaciones y una serie de metodologías, pero que al final la ciudad es quien la vive, quien la establece y que esto cambia día con día. Hay ciertas condiciones, tanto medio físico natural como medio físico ya metiendo la mano del hombre, en donde le necesitamos dar certidumbre jurídica de uso, de intensidad de suelo, de metros cuadrados consumibles o no, de restricciones también en algunos casos, para que esto pueda estarse dando en un proceso más armónico. Señalarte que desde el 2009 Tepatitlán no entraba en estos procesos, por mandato cada tres años deberían de estarse dando, el municipio convocó, nos ganamos la licitación y aquí estamos trabajando, te digo, bajo esta tesitura de la participación en todo momento, aspirando a que esta colectividad de ideas nos puedan estar dando los mejores planes o los mejores diseños o las mejores estrategias y resultados para el pueblo de Tepatitlán. ¿Has tratado de socializar este proyecto de qué manera? Entramos en una consulta ciudadana, estuvimos en redes, en una página de internet, recibiendo la participación de la gente común, todos. Tenemos un enlace en Facebook, también se ha hecho ahí, participa la ciudadanía y obviamente en estas reuniones ya muy focalizadas de grupos de colonias, líderes de colonias, líderes industriales, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, el organismo del agua, el mismo ayuntamiento, en fin, todo el mundo tratando de obtener sus puntos de vista, obtener estas visiones porque también hay que señalarlo, cada ciudadano tenemos una ciudad, vamos objetivo en nuestras cabezas, nosotros resultamos como en esta consultoría, ser este aliciente y este mediador de intereses, de pugnas y de objetividades y subjetividades que tiene la población en torno a su ciudad y su territorio. ¿En cuántos ejes trabajan y cuáles son? Nuestro trabajo está derivado en cinco grandes ejes, estamos hablando de la infraestructura, en su análisis, su desarrollo y también en una estrategia que vendrá con una propuesta para esta infraestructura, señalarte que si nos hemos encontrado una buena cobertura en porcentaje de agua potable, del servicio de alcantarillado, en cuestión pluvial, en su manejo, creo que el organismo de agua lo ha hecho bien, aunque obviamente todo es mejorable y tendrá que venir creciendo este servicio. Estamos en esos niveles de infraestructura, estamos analizando también el nivel de equipamiento institucional y no, cuántas escuelas, que faltantes, guarderías, centros cívicos, plazas, en fin, todo lo que tenga que ver con los equipamientos. Estamos también analizando lo que viene siendo la movilidad motorizada o no motorizada, cómo está la red sumada del ciudadano que ingresa a la red saliendo de su casa, cómo está esta accesibilidad, cómo están estas áreas de oportunidad en el cual se generen una serie de puntos para que se trabajen en un proyecto más a fondo para poder trasladarnos si traigo una carriola, si traigo unas muletas, si soy un discapacitado visual, auditivo, en fin, que tengamos todos la misma certidumbre de ciudad prestada. Analizamos también el proyecto verde y todas sus implicaciones en el sentido de, obviamente, reconociendo Tepatitlán como un tema prioritario, toda la agricultura, todo el sistema de agroindustria que se tiene, pero también qué partes podemos reforestar, que han venido siendo deforestadas, qué implicaciones tiene el no salvaguardar arroyos, causas de temporal, sus servidumbres federales, cómo impacta con el proceso de ciudad que se tiene hoy y qué es lo que se debe estar salvaguardando en los próximos años venideros. Y obviamente, lo dije sin ninguna jerarquización, se analiza todo en el mismo sentido, obviamente, toda la parte normativa, que en ese caso también entregaremos toda una base normativa para este documento que estamos generando. ¿Y con ese estudio también están recomendaciones? ¿Tienes algunas para hacer Tepatitlán? Sí, de hecho, ya están saliendo desde este diagnóstico y sobre todo también en pláticas que hemos tenido con colegios, con organismos. Por ejemplo, hablarte de la central de abastos, que es primordial ya pensarse, actuar en un corto plazo, estar logrando una central de abastos importante, sobre todo que nos quite intensidad de flujo en la periferia, en las cercanías, o en el entorno de la ciudad, pero también como parte de una lógica que va a estar respondiendo nuestros territorios en los años venideros. El autoabasto de la comunidad, eso debe ser primordial, debe estar perfectamente bien establecido. Y obviamente ya, si sobra, vamos importando. Creo que ese es un punto en el que hay que actuar. Hay otra serie de áreas de oportunidad importantes, por ejemplo, determinar espacio público útil, en donde ahí vemos una gran carencia de espacio público útil. Estamos hablando de dos metros cuadrados por persona. Cuando la norma internacional nos implica entre nueve y diez metros cuadrados por persona, ahí estamos hablando de ciertos rezagos que habrá que consolidar, sobre todo también consolidando, valga la redundancia, el tejido social. Estableciendo que el espacio público son los espacios más democráticos que la ciudad debe ofrecer, con una accesibilidad plena, no solamente en el sentido de que yo pueda llegar, sino de utilización y los horarios, la parte del transporte público y toda la movilidad motorizada y no motorizada. Lo comentábamos en el sentido de que la ciudad debe de estarse pensando y el plan antes que nada tiene ese sustento y tiene esa dinámica que es la persona, es la gente, antes que el auto, antes que la vida, antes que nada es la gente. Y allí, en ese sentido, hay grandes áreas de oportunidad interesantes a explotar. ¿Qué le está pasando y qué le va a pasar a Tepatitlán con los movimientos industriales y dinámicas económicas fuertes que está presentando, por ejemplo, la centralidad de Guadalajara? Con todo este crecimiento y con toda esta perspectiva que tiene el área metropolitana, pero también que queda geográficamente instalado Tepat entre Guadalajara y el eje industrial del Bajío. Hoy con San Juan y Lagos de Moreno actuando fuerte, pero con un centro universitario importante que viene creciendo, que le ha dado una salida importante de conocimiento, pero ya no a las grandes ciudades, sino que el valor de conocimiento se ha quedado en la región, se ha quedado en Tepat y eso también implica esos rangos de crecimiento, el servicio médico, por ejemplo, puede ser allí un área de oportunidad de explotar, tanto como Tepat, de la mano con el centro universitario y con la generación de conocimiento que se puede estar dando, armando territorios más armónicos. En resumen, básicamente es un poco lo que estamos detectando hasta este momento de trabajo. ¿Para cuándo tienes que terminar este proyecto? Estamos tratando de terminar para finales de octubre, a votación noviembre por parte del ayuntamiento, aprovechar tu conducto, incitando todavía a la dinámica de participación, digo, por mandato o por norma debemos nomás establecer esta dinámica un mes, así de resistivo está el tema, nosotros desde el primer momento aspiramos a la colectividad de las ideas y en ese sentido esta participación sigue siendo de suma importancia para nosotros, en donde nos dan una serie de datos, una serie de visiones, insisto, para poder estar determinando el mejor plan para el mejor Tepa en los años venideros. Y con esto termina este año ya con un plan de desarrollo de Tepatitlán y para mejoramiento muchos años. Exactamente y obviamente como un documento perfectible en todo momento para que en los siguientes años, en base a este plan, pueda estarse dialogando, pueda estarse discutiendo hacia dónde debe caminar Tepa. Bueno, eso fue lo que nos dijeron acerca de todo lo que está haciendo para el plan para el desarrollo, que esperemos que, como dice el arquitecto Mario Bueno, esté listo para el fin de este año y aunque se puedan hacer muchos cambios y ajustes, será un paso importante porque ahora van a ser cambios que se tengan para toda la población, algo que valga la pena porque siempre, cada tres años, tiene que hacerse un plan para poder hacer los ajustes necesarios, pero ahora quieren hacerlo a fondo para que ya se tenga una base de lo que se espera para Tepatitlán. Bueno, esperemos el cierre de año para ver cómo viene, para ver cómo está todo, para ver qué es lo que sigue en cuanto al desarrollo de Tepatitlán, saber si va a haber cambios en algunas zonas de la ciudad, que necesitan tener ajustes, dónde podría seguir de vivienda, dónde cambiará industrial, dónde ya estaría reservado para que se hicieran áreas verdes. Todo esto está incluido en el plan parcial, pero sobre todo hay que esperar un aspecto muy importante. ¿Qué pasa, como lo comentaba en la entrevista, con toda la vialidad de Tepatitlán? Eso se incluye también en el plan parcial porque tiene que adecuarse a una planeación a futuro, desde la continuidad de calles hasta donde ya va a haber algunos huecos, o algunos nudos que no van a dejar una circulación adecuada vehicular. Bueno, eso es lo que se hizo en torno a la situación del plan parcial, que siguen trabajando en él y veremos si traerá beneficios para Tepatitlán o no los estará trayendo, pero bueno, eso lo veremos en diciembre. Vamos ahora al corte comercial, regresamos con más aquí en directo. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781 1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión Básico Plus cambia. Paga de primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de $219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirán recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día. Sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional. Sin rentas adicionales. Y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente de TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico, más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obten hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde. Con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT Cable Noticias Tepa De lunes a viernes a las 7 de la mañana A las 3 de la tarde Y a las 9 de la noche Canal 7 Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional De lunes a viernes a las 7 de la tarde Con Salvador Gutiérrez En tu programa Ficción Deportiva Por tu canal 7 Continuamos aquí en directo Bueno, hay una situación que está dándose en el país Y que tiene que atenderse rápidamente La situación de las aguas nacionales En este tema le comento Y es que desde hace décadas No hay un control acerca del uso de las aguas nacionales Ni el uso del agua para riego Ni tampoco evitar contaminación Y por eso hemos visto que ya en los ríos están contaminados La mayoría Hay muy pocos los cuales no tienen ningún problema Los cuales están en buenas condiciones Son muy pocos los cuales se pueden presumir como ríos limpios La mayoría están contaminados Y en ocasiones con materiales pesados Solo que es lo mismo con materiales que pueden causar Enfermedades graves, cáncer y otro tipo de situaciones Lo mismo en las ciudades Tienen mantos friáticos O pozos que extraen agua para la ciudad Y todos están sobre explotados Debido a que por ley Hay una cuota que tiene que cumplir Cada uno de los municipios Y esos municipios No están mandando La información a Conagua Y Conagua no alcanza a revisar Que no se sobre explote Todos los mantos friáticos del país Otra situación Cada quien puede construir un bordo donde le plazca Y no hay nadie que lo vigile Hay pocos permisos que se tienen en el país Para poder explotar O sobre explotar Los mantos friáticos Así es que es necesario Que se dé Un ajuste A la ley de aguas nacionales Porque hay riesgo de desabasto En muchas ciudades del país Y por eso es importante Que se elabore la ley De aguas nacionales Donde habrá que tener Una política de estado Que beneficie a todos Sin atender beneficios O intereses económicos Que es lo que está ocurriendo En este momento Y por eso Se hacen de la vista gorda Habrá también un presupuesto Para el próximo año Que tendrá una reducción En cuanto a recursos Para obra hídrica O lo que es lo mismo Habrá más Olvido En cuanto a hacer obras Y lo que dará como resultado Es una sobre explotación De los acuíferos Falta la creación Del sistema nacional de información Que permita conocer Las condiciones De aprovechamiento Y sobre explotación De los acuíferos Para tomar mejores decisiones Aunque ya Si usted va con agua Va a haber algunas zonas Que tienen ya Marcados Como sobre explotación Pero es un documento Que está ahí Pero no tiene validez Y hace falta un estudio real Para poder hacer algo En ese sentido Bueno También le comento Que van a estar buscando Alentar las prácticas De uso y costumbres Que manejan algunas regiones Para que cuidan el agua También estarán buscando Que todo lo que venga Sea en beneficio De los habitantes Con quienes hay una deuda De abasto de agua Porque todavía En México Hay zonas Que no tienen agua potable Hay zonas Que tienen que estar sufriendo Y es que En ciudades Vamos a poner una ciudad Guadalajara Ciudad de México Ciudades grandes Tienen funcionamientos Irregulares Que llega una persona Se instala en un sitio No tiene ni agua potable No tiene drenaje No tiene arrombado público Llega una persona Luego llega otra Otra y otra más Y se hacen colonias Donde faltan Todos los servicios básicos Después Ya cuando hay miles De personas En una colonia Empiezan a exigir Más agua Energía eléctrica Drenaje Y todos los servicios Pero eso se puede evitar Desde el principio Cuando las personas Empiezan a invadir Terrenos Generalmente Particulares Y no se hace mucho Que digamos Pero Lo que está ocurriendo Es que el agua Está causando ya Problemas graves Y será un problema mayor Dentro de 30 40 años En caso Que no se tomen Ya medidas preventivas Para evitar un desabasto O evitar que la gente Se quede sin este líquido Así es que Veremos problemas sociales Y graves Porque hay Sobre explotación De matos acuíferos Hay falta de regulación Y cada quien En cuanto agua Hace lo que le pegue en gana Vemos el río Lerma Santiago Uno de los ríos Más contaminados de México Que hace años Hubo una muerte De un niño En este lugar Iban a hacer Y tomar medidas Para evitar la contaminación Y sabe que ha ocurrido Nada Sigue la contaminación En grande Aquí en Tepatitlán El río Tepatitlán Que llegando Hasta la planta tratadora Está limpio Digamos De una manera Aplazarte Tepatitlán Ya yendo Hacia Catik Las aguas son negras Y muy Olorosas Así es que No se hace nada Para evitar Que llegue la contaminación A esos ríos Y arroyos Así es que Tendremos Tendremos problemas graves En cuanto a la situación Que se está dando Esperemos Que si haya Una buena forma En ley de aguas nacionales Donde no se privatice El agua Porque también ya Pasando del gobierno Se manda A una empresa A quien maneje el agua Y eso es Privatizar O concesionar el agua Y eso también Se debe evitar En el país Pero bueno Son muchas situaciones Que se están viviendo En México Situaciones Que es necesario Que se cumplan Pero esperemos Que en verdad Para el próximo año Si haya agua Suficiente para todos Y esperan también Que se reduzcan Plazos de concesiones Porque hay A 99 años Cuando usuarios Ya no utilizan El recurso Aunque también La mayoría está A 20 años Irrenovable Estos Estos Permisos Que se dan Por parte de Conagua Les dan Nada más Para los ayuntamientos Un permiso Que aviente La tranquilidad Que dé tranquilidad A todos los municipios De que habrá agua suficiente Pero bueno Quieren empezar A hacer cambios En cuanto al manejo Del agua Un tema complicado Que no creemos Que tenga Una pronta solución Vamos a un corte Comercial Regresamos con más Aquí en directo Eico de los Altos Empresa líder En radiocomunicaciones Ahora también te ofrece Sistemas de vigilancia Radios de excelente calidad Y alarmas De última tecnología Visítanos En Boulevard Anacleto González Flores 404 O llámanos Al teléfono 781 1450 Y pide tu cotización Sin compromiso Para ofrecerte más En TV Cable Tepa Seguimos trabajando Para llevar hasta tu casa La mejor programación Para tu televisión Ahora el servicio De televisión Básico Plus Cambia Paga de primero Al 10 de cada mes Y obtén la tarifa De 219 pesos Con el mejor contenido Y servicio para ti TV Cable Tepa La televisión De los salteños El apagón analógico llegó ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa Ya lo estamos Y te informamos Que todos los canales Los seguirás recibiendo Tal cual Como lo recibes Hoy en día Sin necesidad De adquirir Ningún equipo adicional Sin rentas adicionales Y sin necesidad De reprogramar Tus televisiones Si eres cliente TV Cable Tepa Estás preparado Y si aún no lo eres ¿Qué esperas Para hacerlo? TV Cable Tepa La televisión De los salteños Está contigo ¿Estás buscando la forma De ahorrar dinero? Suscríbete ahora A nuestro Combo 3 Te ofrecemos Una excelente programación De nuestro servicio Básico Más 3 megas De internet inalámbrico Por tan solo 389 pesos al mes Contrata de inmediato Al 78 23835 Y pregunta Por nuestras promociones Adquiere ya El mejor servicio De internet por cable Elige el paquete Que tú prefieras Desde 199 pesos Al mes Y hasta 12 megas De velocidad Llama al 78 23835 Y comienza a disfrutar De la mejor velocidad De la región TV Cable Tepa La televisión Ha evolucionado Y TV Cable Tepa También Por eso Ahora te ofrecemos La mejor programación En alta definición Suscríbete al paquete Básico digital Por solo 278 pesos al mes Y obtén Hasta 20 canales En HD Contrata al 78 23835 Y pregunta Por nuestras promociones Tu programa Análisis Ahora llega hasta tu hogar De lunes A viernes A las 7.30 de la tarde Con temas De interés De carácter político Y social Con Basilio Gutiérrez No te lo pierdas Infórmate en el mejor noticiero De la región CNT Cable Noticias Tepa De lunes a viernes A las 7 de la mañana A las 3 de la tarde Y a las 9 de la noche Canal 7 Llega renovado El mejor programa De deportes De toda la región De Los Altos Entérate de todos Los pormenores Del mundo deportivo Local y regional De lunes a viernes A las 7 de la tarde Con Salvador Gutiérrez En tu programa Visión Deportiva Por tu canal 7 Y continuamos aquí en directo Gracias a usted Por su preferencia Vamos ahora a tocar El tema de salud Un tema que también Es muy importante Para todos En ese sentido Le comento Que viene una semana De la juventud Una semana En la cual Estará buscando La prevención Del suicidio Una semana En la cual Se espera tener Actividades diversas Para que los jóvenes Sepan qué hacer Para evitar las presiones Vamos a presentarle Una declaración Que nos dio Esta semana Rodrigo Landaeta Acerca de esta semana De previsión Y todo lo que viene En cuanto a previsión Para mejorar La salud De las personas Vea usted Aquí en Tepatitlán Y en los otros lugares Donde nos escucha Sí, precisamente Es comentarte Sobre la semana Nacional De la salud De adolescente Que se llevará A cabo A partir del 19 Al 23 De septiembre Es un tema Interesante Importante Porque siempre El segmento De nuestros adolescentes Es un segmento Que siempre La abona Al tema Del conocimiento En los temas De salud Tenemos previsto Varias actividades Vamos a tener Eventos Inaugurales El día Lunes Aquí en Tepatitlán Vamos a hacerlo En la escuela En la escuela En la telesecundaria Jesús 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 María Prácticamente Van a hacer Dos equipos De nutrición Va a haber Moderadores Nutriólogos Moderadores Aquí de la región Sanitaria Y el tema Del debate Va a ser La cultura De la activación Física En la adolescencia Para prevenir La obesidad Entonces va a ser Una situación Interesante Hemos trabajado Con la actual Rectora La doctora Mara Robles Para poder Organizar Este tipo De foros Que ayudan Al discernimiento De estos temas Que son Torales En el tema De salud Como es La activación Física Y que ni se diga La obesidad Y contribuir Con la cultura Del debate Tuvimos El año Pasado Nosotros Fuimos Sede Aquí en Tepatitlán De la inauguración Estatal La inauguración Estatal De la semana Nacional En salud Del adolescente Aquí en Tepatitlán Fue un evento Magno Donde tuvimos Conferencias Magistrales Donde tuvimos Actividades Donde tuvimos Una feria De la salud Con temas Muy bien dirigidos Hacia los adolescentes Tuvimos Eventos Musicales Tuvimos Foros También de debate Y fue un evento Magno Rebasó Las expectativas Que teníamos En ese sentido Seguimos siendo Ambiciosos En poder Acercar a esta Población Adolescente Los temas Importantes En salud Y si No queremos Que queden En cabecera Regional Como este Tepatitlán Sino Todas las cabeceras Municipales Y muchos centros De salud Van a tener Sus eventos Individuales Ya sea En un evento De ferias De la salud En eventos Inaugurales En foros De discusión De debate En marchas Etcétera Entonces El adolescente Siempre es un grupo Muy proactivo En este tipo De situaciones Y nosotros Lo hemos Estado detonando A través De convenios A través De estrategias Interinstitucionales Importante Decirte Que El sector Educativo Se ha sumado De manera Importante A esta semana Un reconocimiento A la maestra Conchita Franco En ese sentido Porque Vamos a inaugurar Con ella en Valle De Guadalupe La semana De la salud Del adolescente Porque Tenemos que unir El contexto De salud Y educación Tiene que ir De la mano En ese sentido Es un tema Prioritario Para nosotros Es un tema Prioritario Para el estado Es un tema Prioritario Para la nación El tema Del embarazo En adolescentes Que bueno Que tocas Ese tema Será Una parte De los muchos Temas Que estaremos Tocando La prevención Del embarazo En adolescentes El tema De obesidad El tema De prevención De accidentes El tema De prevención De adicciones Entonces Si es parte Y es un tema Toral Que bueno No era parte De la plática Pero también Comentarte Que hay una Estrategia Nacional En el contexto En el contexto De la prevención De la embarazo En adolescentes Que es El ENAPEA Así se llama ENAPEA Es una estrategia Nacional Interinstitucional Donde múltiples Instituciones Del estado Están involucradas Para trabajar En ese sentido Y nosotros Vamos a conformar El comité Regional De De la ENAPEA Aquí en Tepatitlán Lo vamos a Lo vamos a Conformar El comité Te digo No era propaganda Para esta plática Pero que bueno Que tocas el tema Lo estaremos haciendo El día 26 de septiembre En Cualtos De la mano Con las instituciones Educativas Te hablo de Cualtos Te hablo de CECITEC Regional Incluso está invitado El maestro El director general De CECITEC Estarán invitados Autoridades Que tienen Involucro En la región Todos los presidentes Municipales DIFES Municipales Instituciones De la juventud Instituciones De la mujer Entonces Va a ser La conformación De un comité Van a estar Invitados El IMSS Y el Issste Como te puedes dar cuenta Tenemos que involucrar A todos los actores Instituciones Del sector Salud En el tema De asociaciones Médicas Regionales También van a estar Invitadas Para conformar Parte de este comité Y que de ahí Nazca Las recomendaciones Y las estrategias Necesarias Para poder tener Un impacto En estos grupos Vulnerables Como son los adolescentes Con esta temática Tan sensible Como es el tema De embarazo De adolescentes Y el tema Preventivo Es inevitable Hablar del tema De vacunación Entonces Invitar a la población En general Para que Revisen Las cartillas De sus hijos De las distintas edades Y acudan A los centros De salud Para que los orienten En el sentido De cuándo Les toca La vacuna Y que no dejen Esa oportunidad Valiosa De brindarle A sus hijos Esa situación Como es Una vacuna Oportuna Pero son Los proyectos Que se tienen Por parte Del sector Salud Por esta semana Que viene Tanto para la juventud Como para Otros temas Vaya Y aproveche Lo que estará Entregando El sector Salud Sobre todo Para tener Todos más tranquilidad Y que las personas Tengan mejor Nivel de vida Vamos ahora Al corte comercial Regresamos con más Eico de los Altos Empresa líder En radiocomunicaciones Ahora también te ofrece Sistemas de vigilancia Radios de excelente calidad Y alarmas De última tecnología Visítanos En Boulevard Anacleto González Flores 404 O llámanos Al teléfono 781 1450 Y pide tu cotización Sin compromiso Para ofrecerte más En TV Cable Tepa Seguimos trabajando Para llevar hasta tu casa La mejor programación Para tu televisión Ahora el servicio De televisión Básico Plus Cambia Paga de primero Al 10 de cada mes Y obtén la tarifa De 219 pesos Con el mejor contenido Y servicio para ti TV Cable Tepa La televisión De los salteños El apagón analógico Llegó ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa Ya lo estamos Y te informamos Que todos los canales Los seguirás recibiendo Tal cual Como lo recibes Hoy en día Sin necesidad De adquirir Ningún equipo adicional Sin rentas adicionales Y sin necesidad De reprogramar Tus televisiones Si eres cliente TV Cable Tepa Estás preparado Y si aún no lo eres ¿Qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa La televisión De los salteños Está contigo ¿Estás buscando la forma De ahorrar dinero? Suscríbete ahora A nuestro Combo 3 Te ofrecemos Una excelente programación De nuestro servicio básico Más 3 megas De internet inalámbrico Por tan solo 389 pesos al mes Contrata de inmediato Al 78 788-238-238-238-35 Y pregunta por nuestras promociones Adquiere ya el mejor servicio De internet por cable Elige el paquete Que tú prefieras Desde 199 pesos al mes Y hasta 12 megas De velocidad Llama al 78-238-35 Y comienza a disfrutar De la mejor velocidad De la región TV Cable Tepa La televisión Ha evolucionado Y TV Cable Tepa También Por eso Ahora te ofrecemos La mejor programación En alta definición Suscríbete al paquete Básico digital Por solo 278 pesos al mes Y obtén Hasta 20 canales En HD Contrata al 78 238-35 Y pregunta Por nuestras promociones Tu programa Análisis Ahora llega Hasta tu hogar De lunes A viernes A las 7.30 De la tarde Con temas De interés De carácter político Y social Con Basilio Gutiérrez No te lo pierdas Infórmate en el mejor noticiero De la región CNT Cable Noticias Tepa De lunes a viernes A las 7 de la mañana A las 3 de la tarde Y a las 9 de la noche Canal 7 Llega renovado El mejor programa De deportes De toda la región De Los Altos Entérate de todos Los pormenores Del mundo deportivo Local y regional De lunes a viernes A las 7 de la tarde Con Salvador Gutiérrez En tu programa Ficción Deportiva Por tu canal 7 Y continuamos en directo Gracias a usted Por su preferencia Seguimos llevando La información a su hogar Le comento En la semana También estuvo aquí El secretario De desarrollo Institucional Del estado de Jalisco Para hablar acerca De un programa De camiones Para poder Traer estudiantes A Cualtos Esto porque Actualmente Hay un déficit O faltan camiones Para poder atender Todas las necesidades Que se tienen En la región De Los Altos Por ejemplo En Arandas Faltan 3 camiones Nada más En Tepa Faltan Vinevales En Cañados de Obregón Faltan también camiones Y quieren hacer Como una ruta En la región De Los Altos Interconectada Donde puedan Todos los municipios Poner Un camión O dos camiones O tres camiones Y que por ejemplo Sinen de Lagos de Moreno Vienen de Jalosotitlán Pasan por Valle de Guadalupe O San Miguel Que recojan Estudiantes También ahí Los traigan Aquí a Cualtos Y regreso Pues se regresa A Valle O San Miguel Y Jalos Y eso quieren hacer Como una ruta De camión Ya establecida Para que los estudiantes Puedan venir aquí A la región Y por eso Estuvo Miguel Castro Reunido Con nueve De los doce Presidentes municipales De la región De Los Altos Para hablar acerca De este tema Un tema importante Porque cada vez Más Los jóvenes Quieren estar ingresando A Cualtos O a cualquier Otra institución De educación Que está en Arandas Aquí en Tepa En Jalos En Lagos de Moreno En Guanajuato En todos los lugares Hay acciones Que deben tomarse Para poder transportar Estudiantes Que ya están inscritos En estos Aspectos De la educación Para ese sentido Entrevistamos a Miguel Castro Para que nos hablara Acerca de este proyecto Y más proyectos Que espera tener Para esta Región De Los Altos Así como Cuando esperan Poder implementar Esto de los servicios De camiones Es importante para nosotros Acudir el día de hoy A la región Alto Sur Con un objetivo fundamental Que podamos apoyar A las familias De toda la región A las familias De Arandas De Tepa De San Ignacio A las familias De Jesús María A las familias De Acatí De toda esta región Que nos permita A nosotros Darles una respuesta Oportuna Con uno de los temas Más sensibles Que es el tema educativo El transporte público Para los estudiantes Es muy importante Más cuando este proyecto Tiene que ver Con ofertar De manera gratuita Este apoyo Para el gobernador Aristóteles Sandoval Ha sido muy importante Que en su gobierno Todos los municipios Fuera del área Metropolitana De Guadalajara Tengan por lo menos Un camión nuevo Que permita Y apoye A los estudiantes Sobre todo Quienes tienen Menos recursos Y más necesidades Contar Con un mecanismo Que les ayude A poder acudir A la prepa Al centro universitario Al CECITEJ Al CONALEP Al lugar a donde Acuden a estudiar Para que tengan Este respaldo Que no solamente Les ayude A los papás De los estudiantes A ahorrar Unos pesos En el bolsillo Sino que fundamentalmente Pueda apoyar Y fortalecer La posibilidad Para que los estudiantes Estudien Lo que el día de hoy Llevamos a cabo Es una reunión Sin precedentes En la historia De la región Puesto que Para este gobierno El gobierno de Jalisco Es muy importante Trabajar de la mano De todos los presidentes Municipales Sin distingo De colores Y de ninguna naturaleza Y que esto permita Que junto con La Universidad de Guadalajara Podamos nosotros Pronto tener Rutas regionales Que puedan mover A los estudiantes Desde las rancherías Desde las pequeñas Poblaciones Comunidades Y que los estudiantes Puedan acudir A estudiar De manera gratuita Esto es muy importante Para el gobierno Va a ser como una ruta De camiones Donde se interconecten Y sea ahorro Para todos Y que cada municipio Ponga más camiones El objetivo fundamental Es que los municipios Hoy ya tienen Algunas camionetas O camiones En las que mueven estudiantes Que sigan esos camiones Y esas camionetas Y que estos nuevos camiones Que se habrán de integrar A la región Permitan que se pueda Fortalecer Este apoyo Que a los estudiantes No les cueste Y que esto permita Que nosotros Podamos llegar A generar un impulso Y un fortalecimiento A la educación De los estudiantes Es muy importante Que podamos trabajar De aquí a la entrega De estos camiones Que se hagan estudios Socioeconómicos Para que este apoyo Llegue a los estudiantes Que tienen condiciones De escasos recursos Es muy importante Que entendamos Que si bien es una región Rica en términos De gente trabajadora De gente luchona Que sale delante También es importante Identificar que hay Muchas familias Y hay muchos estudiantes Que su condición económica No es la mejor Por otro lado También comentarte Que nos preocupa El tema de la alimentación Hoy la rectora Acaba de anunciar Y comentar La preocupación Que se tiene Porque muchos De los estudiantes No tienen Las condiciones económicas Como para poder Estar mejor También estaremos En una mesa De trabajo En conjunto La Secretaría De Desarrollo Social Y el Centro Universitario De Los Altos Trabajando con los municipios Para identificar De qué manera Podemos acercarnos A los empresarios Agroindustriales De la región Y juntos Hacer un esquema Solidario Para que los estudiantes También tengan Alternativas de alimentación Que sea sana Que sea variada Y que sea suficiente Y no más estudiantes ¿Vas a bajar También a nivel secundario Primario también Es importante? Bueno De entrada Es importante Manifestar Que esta ha sido Una preocupación De la rectora Del centro universitario Y que bueno Vale la pena Que podamos implementar Primero un pilotaje En este modelo Universitario Y que este nos permite Explorar las posibilidades Que se tengan Primero con los estudiantes Universitarios Y luego revisar Qué otras alternativas Tendríamos a la mano Como Secretaría de Desarrollo ¿Qué proyectos hay Para la región De Los Altos? Bueno Este Sin duda alguna Es un proyecto muy importante El tema de los camiones Seguiremos trabajando En el tema De los comedores comunitarios Y bueno Supervisar Que la entrega De mochilas Con útiles escolares En la región Se haya dado Y se esté dando Si es que en alguno De los municipios Todavía hace falta Que se entreguen De una manera ordenada Seguir nutriéndonos Con información De los padres de familia Acerca De cuál es la opinión Que tienen sobre esta Entrega de mochilas Con útiles escolares Que el gobierno Que el gobierno De Jalisco Ha venido llevando A cabo En todos los municipios De la región Y sobre todo Que seamos secretarios Del gobierno De Jalisco Que no nos quedemos En Guadalajara Por ahí aturrados En un escritorio Aplastados En un escritorio Y que se nos quita La pereza Que vengamos A los municipios Que podamos ir Al encuentro Con los ciudadanos De la región Y que esto nos permita A nosotros Hacer mejor nuestra chamba Hacerla responsablemente Y sobre todo Que los ciudadanos Tengan una atención De parte de quienes Somos servidores públicos Que para eso Nos pagan Y que nuestra responsabilidad Es que el recurso público Se entregue De manera puntual Y ayudemos A quien más necesite Y menos tiene Dos temas Más jefas de familia Y proyectos Y también las bicicletas Que va a pasar Con los proyectos También se van a entregar Bicicletas Estaremos revisando La topografía Para que podamos Entregar bicicletas A municipios En donde Las condiciones geográficas Les permitan Que la bicicleta Sea una alternativa Para el estudiante Para que el estudiante Vaya de su casa Al lugar donde estudia Porque de nada Serviría Que le demos Una bicicleta A un estudiante Que vive en Arandas Para venir al centro Universitario De Los Altos No funcionaría Tiene que ser Para escuelas Preparatorias O para Centros universitarios Que tengan Una topografía Adecuada Y que les permita Que sea una alternativa De transporte escolar Y el tema De mujeres Jefas de familia Seguiremos trabajando En los retos productivos En la región Nos interesa mucho Seguir capacitando A las mujeres Jefas de familia Y a través De las beneficiarias Jefas de familia Apoyar con un programa Para que traigamos Esquemas De mejor calidad De vida De terapia De yoga De trabajo psicológico Porque nos preocupa Mucho el tema De los suicidios En los adolescentes Muchas madres De familia Nos han externado Su preocupación De que podamos Orientarlas Acerca de como Enfrentar De una mejor manera Esta lamentable Problemática En la región Así que La Secretaría De Desarrollo Social Estará trabajando Fuertemente En un tema Que nos acerque En el programa De mujeres Jefas de familia Para que podamos Enfrentar el tema De la alta tasa De suicidios Que se está dando Entre jóvenes El desarrollo De empresas También por parte De mujeres Por supuesto El tema Del emprendurismo Y de las mujeres Jefas de familia Que tienen el interés De emprender Un pequeño proyecto Bueno Eso fue lo que Comentó Miguel Castro Aquí en Tepatitlán Bueno Ya había muchos Proyectos que vienen Para apoyar Tanto a mujeres Jefas de familia A estudiantes Ojalá Que se alcancen Los recursos Porque ¿Qué nos espera Para este fin de año? Nos espera Un cierre Con mucha Susobra económica Un cierre de año Complicado Un cierre de año En el cual Tendremos que estar Planeando Para el 2017 Porque no pinta Muy halagador Todo el panorama Que se viene Porque Podría el dólar Llegar a 20 pesos O más En caso que Ganara Donald Trump O también Lo que afectará Los recursos En cuanto a recorte Que viene Para diversas áreas Como son Educación Salud Obras También Así es que Viene un año complicado 2017 Si de por sí Este 2016 Estuvo muy difícil 2017 viene peor Para que vayamos Planeando Y sobre todo Ya veamos Que los ayuntamientos Que el gobierno Que el gobierno Del estado Y todos Estén trabajando Para buscar Las alternativas Adecuadas Para dar una solución A todos los ciudadanos Porque Sigue La molestia De los ciudadanos En todos los municipios Falta seguridad Falta más empleo Falta certeza Que se dé por parte De los ayuntamientos En todos lados La gente está molesta La gente ya no cree En los políticos Y estamos A menos de dos años Para que ya se conozca Quien va a ser El que va a estar Ingresando Como presidente municipal Así es que Veremos todo el 2017 De un año Que van a querer Hacer obras Sin recursos Y ya Preparándose Para que por estas fechas Del próximo año 2017 Todos los partidos Políticos Estén ya buscando Quien va a ser Su candidato Para buscar La presidencia municipal Diputaciones Gobernatura Y presidencia De la república Gracias Esto fue en directo Tenga un excelente Fin de semana Cuídense mucho Y hasta pronto Cuídense mucho